Los guayachitos de la cumbia Extraño mucho abrazarte Extraño mucho enamorarte Yo hago todo por mirarte Y quiero todo, todo de ti Yo te extraño, yo te quiero Te recuerdo y no te veo Y quiero todo de ti Yo te extraño y te deseo Te llamo y no te veo Y quiero todo de ti Extraño mucho abrazarte Extraño mucho yo tocarte Y solo quiero enamorarte Yo quiero todo, todo de ti Pero es que tú No quieres nada, nada de mí No quieres saber si yo estoy aquí No quieres saber si yo ya morí Pero es que tú No quieres nada, nada de mí No quieres saber si yo estoy aquí No quieres saber si yo ya morí Fernando Riva Esto es tu orquesta Los guayachitos de la cumbia Amazonas Yo te extraño, yo te quiero Te recuerdo y no te veo Y quiero todo de ti Yo te extraño y te deseo Te llamo y no te veo Y quiero todo de ti Extraño mucho abrazarte Extraño mucho yo tocarte Y solo quiero enamorarte Yo quiero todo, todo de ti Pero es que tú No quieres nada, nada de mí No quieres saber si yo estoy aquí No quieres saber si yo ya morí Pero es que tú No quieres nada, nada de mí No quieres saber si yo estoy aquí No quieres saber si yo ya morí Carlitos Mantilla Esta es tu canción Ah, 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 ah